Esta es la estrategia de distribución que les he enseñado en muchas ocasiones y que mucha gente no comparte, pero esta es la estrategia que muchos creadores de contenido utilizan. Del contenido largo que ustedes publican en su canal de YouTube, siempre van a salir fragmentos pequeños que se pueden distribuir en Facebook que pueden monetizar. Y de todo este contenido que ya se clipeó, salen los microcontenidos, los Reels, los TikToks, los Shorts, etc. Hay personas que crean sus Shorts o sus microcontenidos por separado y crean su contenido largo por separado. Pero a final de cuentas esta es la misma estructura de distribución para todo el tipo de contenido que tú estás creando. Y hacer todo esto te va a complicar y te va a implicar tiempo. Te va a complicar a lo mejor a nivel financiero, te va a complicar a nivel de gestión y te va a implicar un gasto el tener que hacer toda esta parte con una persona, con un community, etc. Pero hablando específicamente de esta parte, que es lo que quiero que observemos, ¿cómo podemos automatizar esta parte para que no nos cueste tiempo? Te voy a enseñar una plataforma que a mí me ha servido muchísimo en estos últimos meses y que sinceramente es valiosísima. La herramienta se llama Repurpose. Y en la descripción te he dejado un link que debes de utilizar para que te dé un tiempo gratuito de gestión. Si no utilizas y si no te registras con el link que te dejo en la descripción, no te va a funcionar. En esta plataforma vamos a registrarnos prácticamente con la cuenta que nosotros tengamos. Es importante que te registres con una cuenta de Google porque con esto vas a liberarte de muchas configuraciones y de muchos permisos. Yo en este momento ya me acabé mi versión gratuita, por eso les recomiendo que utilicen el link que les dejo abajo para que puedan utilizar esta versión gratuita. Bien, en esta plataforma se van a hacer automatizaciones prácticamente para que este sistema de distribución funcione de forma automática. Es una maravilla, de verdad. Cada vez que publicas un reel en una plataforma se va a encargar de distribuirlo en todas las otras redes sociales, que es algo que a mucha gente le cuesta tiempo. Por ejemplo, las marcas de agua las va a eliminar automáticamente. El tiempo de distribución es bastante rápido. Hay plataformas que se tardan un día en distribuir tu contenido. No, esta plataforma prácticamente lo hace el mismo día, 20 minutos después de que publicaste un post. Ya tienes el video distribuido en las otras redes sociales. Se distribuye con música. Si es que se la pusiste desde la plataforma, es de verdad. Vamos a verla a profundidad porque es muy, muy buena y va a ayudar a que todos ustedes tengan una gestión súper automatizada de todo el proceso de distribución. Pero para esto, pues evidentemente necesitamos pagar un plan de pago. En este caso yo voy a pagar aquí el de 20 dólares. En este caso para poderlo hacer mejor. Aquí voy a desactivar, voy a hacerlo mensualmente, que me cuesta 25 dólares de forma mensual. Listo, aquí ya nos hemos suscrito a la plataforma por 25 dólares mensuales. Y ahora sí, esto pues evidentemente nos va a incluir todas las plataformas TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Nos va a permitir incluso automatizar audios, videos o contenido que subamos a un drive. Y también vamos a tener 5 conexiones por cada red social. Es decir, si tenemos clientes, esto lo podemos recuperar de una forma muy, muy chingona. Ahora, vamos a ir a conexiones. En conexiones vamos a tener todas nuestras redes sociales prácticamente conectadas. Yo aquí ya tengo mi canal de YouTube conectado, mi cuenta de TikTok y mi página de Facebook. Aquí para empezar a conectar nuestras redes sociales, vamos a darle clic en Add a New Connection. Y aquí vean todas las plataformas que tenemos disponibles para conectar dentro de esta plataforma. Vamos a empezar con nuestro canal de YouTube. Aquí vamos a poner el nombre del canal. Aquí vamos a poner YouTube, Diego, DioC22. Y vamos a dar Permissions, Default, le vamos a dar en Advanced. Vamos a hacer que todos los permisos estén completamente. Aquí en Permissions le vamos a dejar en Default, Connections. No hay que complicarnos tanto. Aquí vamos a darle a nuestra cuenta de Google. Aquí seleccionamos nuestra cuenta otra vez. Aquí vamos a darle en Permitir. Vamos a dejar que la plataforma acceda a nuestro canal de YouTube. Y listo, aquí ya tenemos nuestro canal de YouTube integrado. Ahora vamos a conectar otra red social. Vamos a conectar Facebook. Aquí voy a poner DioC22 igual. Vamos a darle en Conectar. Y aquí nos va a mandar a nuestra cuenta que tenemos logueada en este navegador. Entonces es importante tener logueado nuestro perfil con el cual gestionamos la página que queremos conectar. Le vamos a dar aquí en Continuar. Le damos aquí en Continuar, como digo, Carrera. Aquí nos va a decir que si queremos agregar a grupos, yo la verdad no voy a seleccionar ningún grupo. Y aquí mero ya seleccionamos la página que queremos conectar. En este caso yo quiero conectar DioC22. Le damos en Siguiente. Aquí le damos en Listo. Y Aceptar. Aquí ya automáticamente se vincula nuestra página de Facebook. Es importante que sea en la nueva experiencia o que no esté en la nueva experiencia. La verdad es que no importa. Funcionan prácticamente igual las páginas de Facebook. Y por último vamos a hacer nuestra última conexión que a mí me interesa mucho. TikTok. Vamos a poner TikTok DioC22. Vamos a conectar nuestra cuenta de TikTok en este momento. Yo ya la tengo logueada también en mi navegador. Vamos a darle en Autorizar. Y automáticamente ya tenemos nuestro perfil de TikTok, YouTube y Facebook conectados. Que al menos para mí son las que más me importan. ¿Por qué no conectamos Instagram? Instagram te pide otra serie de requisitos. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Instagram. Te va a salir aquí un tutorial. Tienes que hacer tu perfil y cambiarlo a profesional. Y después de esta forma ya conectarlo. Pero en este momento yo no quiero conectar Instagram. Porque personalmente en Instagram subo otro tipo de contenido. O trato de subir el contenido que ya está validado en estas tres redes sociales. Para subirlo en Instagram. Solamente quiero automatizar estas tres para hacerlo sencillo. Ahora, ¿cómo hacemos la automatización? Nos vamos a ir aquí a Workflows. Y dentro de Workflows aquí pues evidentemente nos van a salir noticias. Nos van a salir algunas novedades de la plataforma. Las cuales no vamos a modificar. Vamos a darle en crear nuevo Workflow. Yo aquí le voy a poner de TikTok a YouTube. Normalmente todo mi contenido siempre lo subo primero a TikTok. O al menos el contenido que yo subo de TikTok me gustaría que se distribuya en las otras redes que grabo directamente desde la plataforma. Le voy a dar aquí Next. Y vamos a seleccionar aquí la red social de donde vamos a empezar a automatizar el contenido. Aquí vamos a seleccionar TikTok. Y aquí seleccionamos el TikTok de C22. En este caso que es el TikTok que se llama Mi Conexión. Action. Vamos a darle en Upload Video. No en convertir video a audio. Siempre en subir video. Vamos a darle en Full Video. Aquí dice Snippets. Aquí no seleccionan Snippets. Lo que queremos es subir el video que nosotros publicamos en TikTok. Subirlo también a las otras redes sociales. Le vamos a dar aquí Next. Y ahora sí vamos a escoger aquí el destino. Vamos a hacerlo que se vaya a YouTube. Aquí no seleccionamos ninguna lista de reproducción. A lo mejor si ustedes quieren hacer una lista de reproducción que tienen ustedes de Shorts. Porque este TikTok se va a pasar directamente a Shorts en YouTube. Lo seleccionamos. Aquí le pueden seleccionar un nombre a la nueva playlist. Yo no voy a hacer nada de esto. Lo voy a dejar así tal cual. Solamente quiero que se suba y que se vaya a la sección de Shorts de mi canal. Ahora bien. Aquí ya está la automatización. Todos los videos que yo empiece a publicar de TikTok se van a ir a YouTube. Entonces, si ustedes lo hacen en este momento, no se van a empezar a publicar. Es importante tener activado aquí esta opción que dice automático. Aquí en automático vamos a dejarle en Only Content Publish on this date or newer. No le dejen la de abajo porque va a empezar a republicar todo el contenido que ya tenemos publicado. No es lo recomendable. Dejémosla desde arriba. Y desde cuándo queremos que empiece esta automatización. Desde el día de hoy. Le vamos a dar en confirmar. Y ya tenemos ahí nuestra automatización en automático. Porque lo podemos hacer manual, pero no es lo ideal. Entonces, aquí ya tenemos nuestra automatización de TikTok a YouTube. Vamos a pasar con la siguiente. Queremos que se vaya ahora de TikTok a Facebook. Entonces, vamos a ponerle TikTok a Facebook. Aquí ya tiene el nombre guardado. Seleccionamos TikTok aquí desde la fuente. Le damos en Next. Full video, full video, next. Y el destino. El destino va a ser Facebook. La página de Facebook. Aquí te va a salir dos opciones. Aquí normalmente se bogeó un poquito esta opción. Aquí selecciona Facebook Page. Si no te sale tu página, cambia a grupo. Y después regresas a página. Y ya te va a salir tu página de Facebook. Ahora sí. El seleccionar el tipo. Fit. Aquí son videos largos. Esto se puede republicar como video largo. Lo que nosotros queremos es que se republike como Reels. Entonces, le vamos a dar ahí en Reels. Le damos en Down. Y ahora lo que va a pasar es que ya se va a generar esta automatización. Y lo mismo. Aquí le vamos a cambiar de manual a automático. Lo dejamos tal cual. Seleccionamos desde el día de hoy. Y le damos en Confirmar. Y ahora sí. Todos los Reels. Perdón. Todos los TikToks que empezamos a publicar desde el día de hoy. Se van a empezar a distribuir a las otras redes sociales. Ahora bien. Esto. Me vas a decir, Diego. Pero es que yo tengo mis videos editados desde mi computadora. Tendría que pasarlos a mi celular. Y después a TikTok. Y así distribuirlos. Tú selecciona la red social fuente. Desde la cual normalmente siempre publicas tu contenido. Porque esto te va a permitir que tengas más agilidad. O que realmente la automatización de distribución funcione. En este caso. Yo acá tengo una carpeta de un montón de Reels que ya tengo editados. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento. Va a ser subirlos primero a Facebook. ¿Para qué? Para que se publicen con normalidad. Entonces, lo que voy a hacer es crear un flujo. O una automatización. Y de Facebook. Quiero que se vayan a YouTube. Poner Facebook a YouTube. Le damos en Next. Seleccionamos nuestra fuente. Vamos a poner. Aquí te van a aparecer igual dos funciones. Facebook Lives. Que se publican los Facebook Lives. O Facebook Videos. Yo voy a poner Facebook Videos. Selecciono aquí mi conexión. Selecciono que es una página de Facebook. Aquí también, si se dan cuenta. Podemos seleccionar perfiles profesionales. Entonces, yo lo voy a dejar en página. Aquí seleccionamos nuestra página que acabamos de conectar. Full video completamente. Y el destino va a ser mi canal de YouTube. Y aquí voy a poner automáticamente. Bueno, ya en vacío. Ahí lo de Playlist no lo voy a configurar. Le damos en Down. Y ya tenemos nuestra conexión de Facebook a YouTube. Entonces, automáticamente se van a empezar a publicar. Ahora bien, Diego. Se publican tal cual con las descripciones. Y con los hashtags. Sí se publican tal cual. Lo que hace esta plataforma prácticamente es distribuir todo el contenido. Como si fuese un celular, un dispositivo móvil. Que es algo muy interesante. Porque hay otros automatizadores que descargan el contenido. Por ejemplo, de TikTok y lo descargan con marca de agua. Y se repostea en las otras redes sociales. Y lo que queremos evitar es prácticamente este problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a programar nuestros contenidos en nuestra página de Facebook. Para que se vayan a YouTube. Ahora, aquí hay algo importante que debes de considerar. Que se puede hacer un bug o un ciclo de muchas automatizaciones. Por ejemplo, si yo subo mi video a TikTok y quiero que se vaya a Facebook. Y tengo una automatización de TikTok a YouTube. Porque esto es algo que tienen que darse cuenta. Entonces, yo aquí tengo otra automatización que dice de Facebook a YouTube. ¿Cuál es el problema? Que se va a subir dos veces el mismo video. Entonces, por eso les dije desde el principio. Tienen que poner su fuente de una red principal donde van a distribuir todo su contenido. Para que no se interrumpan las otras. O para que no se duplique la misma publicación. Que al final de cuentas no pasa nada si se publica el mismo contenido dos veces. Sabemos que son experimentos y que puede funcionar. Pero por ejemplo, aquí de TikTok se sube a Facebook. Y de TikTok se sube a YouTube. Pero Facebook va a detectar que se acaba de publicar un nuevo contenido. Y se va a volver a subir a YouTube. Entonces, aquí tenemos dos YouTube. Como conexión final, como destino. Y se va a repostear el contenido. Porque tenemos aquí Facebook conectado. Entonces, tengan ahí cuidadito con eso. Yo esto lo voy a dejar ahorita así. Solamente para que ustedes vean cómo podemos trabajar esta parte. Y listo. Voy a irme a mi meta business. Aquí tenemos una página con monetización restringida. Que por cierto, les voy a hablar. Les voy a hacer un video. Porque ya a muchas páginas ya les quitaron la originalidad de contenido. Que es un error que les dije por muchos meses que era un error. Pero pues ya por fin se quitó. Nos vamos a ir aquí al inicio. Y lo que vamos a hacer nosotros es empezar a programar nuestros Reels. Yo en este momento tengo prácticamente 18 Reels aquí ya en carpeta. Prácticamente editados. Lo que tengo que hacer es empezar a programar todos estos. Vamos a darle aquí en Crea Reel. Vamos a publicar ahorita uno para que ustedes vean cómo funciona. Ninguna otra red social como YouTube Shorts o YouTube en general te va a pagar por tu microcontenido. Ni siquiera TikTok, ni Facebook e Instagram Reels te está... Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro video. Lo que vamos a poner es aquí YouTube Shorts. Si te pagan por subir videos. Y vamos a poner un emoji. Una bolsita de dinero. Y vamos a poner hashtag DiegoCabrera22. Marketing Digital. Monetización. Creadores de contenido. Y Facebook y YouTube. ¿Vale? Estos van a ser los hashtags que yo voy a utilizar en este video. Y no lo voy a programar ahorita porque quiero que veamos cómo funciona la automatización. En este momento le voy a dar siguiente. Aquí lo dejamos tal cual. Le voy a dar también... Aquí podemos agregar música. Yo personalmente no le agrego música. Pero ya saben que sale una pequeña alerta cuando sube los Reels con música. No lo voy a dejar así. Tal cual. No le voy a mover más. Activamos el permiso para que existan los remixes. Por si alguien quiere remixear mi Reel. Y le damos en publicar automáticamente. Nuestro video ya está publicado. Y ahora vamos a hacer la cuenta. Actualmente son las 4.45 de la tarde. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda la automatización en repostear nuestro contenido en otra plataforma. Aquí solamente como un punto de observación. Por ejemplo, si tú quieres ponerle música que final de cuentas siempre ayuda a ponerle música a los videos. Yo en este momento pues lo estoy haciendo directamente desde una página de Facebook. Porque si primero lo subo en Facebook podría evitar el problema de la originalidad de contenido. Que ya sabemos que es un completo bug. Puedo subirlo primero a TikTok y después a Facebook. No pasa nada. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero en este caso yo lo estoy haciendo primero desde Facebook. ¿Cuál es el problema? Que no se está subiendo con música. ¿Qué pasaría si yo utilizo 100% la automatización de TikTok? Pues que los voy a programar. Los voy a subir todos a mi celular. Los voy a pasar a mi celular. Los pongo en borradores. Le pongo música. Le pongo la descripción que yo quiera. Y después de ahí ya se distribuyen a Instagram. Se distribuyen a YouTube. Se distribuyen a Facebook. Con la canción que yo le puse desde TikTok. Entonces, ahí son varias cosas que ustedes pueden ir analizando. Decidir en base al contenido que ustedes están haciendo. Yo en este caso, pues como yo ya tengo los videos editados. Realmente no me importa mucho ponerle música a estos videos. Yo los programo directamente para Facebook. Para que se distribuyan a las demás. Ahorita lo hicimos con TikTok. Pero puedes hacer automatizaciones de la plataforma a la que quieras. Solamente existen estos workflows de una plataforma a otra. Entonces, ten mucho cuidado de cómo vas a organizar tu estrategia de distribución. Puedes seguir esta que siempre les he recomendado. Pero de plataforma a plataforma yo recomiendo que todo nazca siempre. Desde TikTok o desde Facebook para que se distribuyan a las demás. Como dato importante. Como es la primera vez que estamos haciendo esta automatización. Lo más probable es que nos dé problemas. Y que quizás no esté funcionando. ¿Qué me pasó? ¿Y qué fue lo que hice? Simplemente borré la automatización. O borré el workflow. Y comencé a hacer uno de nuevo con la misma configuración. ¿Qué otra forma o qué otra cosa hay que ver? Es yéndonos a workflows. Le vamos en View Content. Y nos va a mandar esta pequeña ventana. Aquí nos está diciendo que todo el contenido nuevo publicado en YouTube. Normalmente se va a tardar siempre dos horas en detectarlo para volverlo a repostear. Pero todo el contenido que dure menos de 60 segundos. Es decir, cualquier reel va a aparecer automáticamente como un short. Es decir, se va a repostear prácticamente en el momento en el que se suba a Facebook. Lo detecte, se va a redescargar y lo va a subir a YouTube Shorts. Pero en este caso no nos está detectando el último reel que nosotros publicamos. Esto es súper normal cuando es la primera vez que estamos haciendo la integración a la automatización. Yo les recomiendo que ustedes esperen de 1 a 2 horas como nos acaba de indicar la plataforma. Esto como primera instancia. Una vez que ustedes ya hayan visto que el programa o que la plataforma está reposteando el contenido. Cada vez que lo van publicando ya no es necesario hacer absolutamente nada. Pero en este caso como el contenido todavía no detecta. Se van a dar cuenta que el video no va a aparecer hasta en un rato. El último video que ustedes publicaron. Entonces yo aquí les recomiendo que tengan paciencia. O si no, igualmente, algo que me gustó mucho de la plataforma es que tenemos soporte. Aquí abajito nos parece una burbujita de una persona o de un asistente de la plataforma. Y aquí nosotros podemos iniciar una conversación automáticamente. Para contactar a alguien con una persona del equipo de Repurpose. Entonces con esto pues prácticamente tenemos un problema. Rápidamente le escribimos, le mandamos un mensaje. Y esa persona nos va a empezar a asesorar y nos va a decir cuál es el problema que tenemos. Pero Diego, ¿qué podemos hacer para evitar el tiempo de espera que Repurpose nos pueda hacer? Pues bien, aquí ustedes tienen varios botones que indican primero obtener contenido. Si ustedes le dan clic automáticamente va a empezar a recargar todo el contenido que está publicado. Porque la otra pues es empezar a subirlo y dejar a que la plataforma en dos horas detecte el contenido. Pero nosotros podemos hacer que lo haga inmediatamente. Si le damos aquí en obtener contenido, va a obtener todo el contenido nuevo que se ha publicado en esa página. Bueno, esto es algo manual. Esto realmente no está automatizado. Y aquí, miren, chéquense, cargó el video. Hace un momento parecía que estaba puesto en cola y ahorita ya me apareció que está publicado. Si nos vamos aquí a mi canal de YouTube y recargamos, aquí en teoría ya debe estar publicado. Vean, aquí ya apareció. Aquí ya está cargando el video. Entonces, automáticamente hay que ayudarle también a la plataforma cuando es la primera vez. Ya desde ahora en adelante ya tiene que funcionar todo en automático. Pero cuando es la primera vez sí hay que decirle que obtenga todo el contenido nuevo que acabamos de publicar. Y ya empezamos a recargar aquí en nuestra cuenta de YouTube. Y ya vemos que está prácticamente publicado. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Sinceramente es una plataforma bastante buena. Recuerden registrarse en el link que les dejé en la descripción para que ustedes puedan tener una versión de prueba. O si gustan pagarlo, igual pueden obtener un pequeño descuento que hay que les hace a la plataforma. No está patrocinado este video. Simplemente es para que ustedes aprendan a automatizar su contenido y la distribución que es algo sumamente importante. Además, les voy a dejar este video aquí también para que lo vean. Es un video donde les enseño a cómo distribuir y reutilizar el contenido que ya publicaron dentro de una página de Facebook. Para que lo puedan monetizar 2, 3, 4 o 20 veces más si ya no tienes contenido. Nos vemos dentro de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!